Hola, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y bueno, hoy tenemos aquí a Watch Dogs y vamos a ver qué tal va con el juego. Venga, vamos a ver. He hecho algo como todo el mundo. Ahora bromeamos, hacía ya tanto tiempo que estoy oxidado. Disfrútalo, ¿por qué no vas a volver a verlo? He perdido mi red, necesitaré material. No es asunto mío, no querías trabajar en equipo. Este es tu problema, resuélvelo tú. Pero hazlo rápido, necesito que te centres en el juego. Es cielo, tu hermano quiere hablar. ¿Aiden? ¿Jax? ¿Está bien, mi niño? ¿Estás a salvo? ¿Dónde estás? No lo sé. Hace frío. He estado todo el tiempo con los ojos vendados. Tengo miedo, Aiden. Lo sé, y te voy a sacar de ahí. Mira, conozco a Damien. No está loco, no te hará daño. Solo... Ten cuidado con él. ¿Qué es eso de que lo conoces? ¡Me has secuestrado! Intenta llegar hasta mí a través de ti. ¿Qué? Se acabó el tiempo. Madre mía, ¿qué le has dicho? La pobre está llorando. Damien, pásamela otra vez. Si quieres continuar esta conversación, sigue esa dirección y Paycon, sígueme algo que pueda usar. Chao. Vale, está a salvo. Por ahora. Está en un lugar frío. Quizá en la calle. Haré que siga hablando y a lo mejor descubro dónde está. Haré que siga hablando y a lo mejor descubro dónde está. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esos tipos, ¿quiénes son? No lo sé. Mi hermana ha desaparecido y no tengo nada. Ahora mismo no eres prioritaria. Ya, ya lo sé. Desde luego. ¿Conoces este lugar? Se supone que por aquí está la primera zona de pruebas del CTOS. La llaman el búnker. El búnker. Eso cuenta la leyenda urbana. El búnker. Con acceso a todo el búnker. Va por aquí. Hay que encontrar el búnker. Hay que encontrar el modo de entrar a ese búnker. No lo sé. 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 Podría ser eso. Podría ser mi pasaporte. Tobias Fruer. Bueno. Alguien ha estado en esa isla recientemente. Se llama Tobias Fruer. Por supuesto. Tobias era uno de los pioneros del CTOS hasta que Bloom lo despidió. El hombre está piradísimo. O toma drogas. O las dos. Contactamos con él para ver lo que sabía de la isla. Nos recibió con una escopeta. Vive cerca de aquí. Donde los vagabundos. ¿Es un vagabundo? Allí tiene una tienda subterránea escondida. Dexec va allí en busca de hardware poco usual. Olvídate de él. Es un paranoico y no habla. Puedo ser persuasivo. Igual te dejo hablar a ti. ¿De verdad quieres que este sitio exista, no? Sí existe. Así que te estás tragando la leyenda. Mi padre me llevaba de acampada a Montreblanc. Siempre decía que buscábamos tesoros. En aquella época no entendía que robaba en las cabañas. herramientas, relojes. La cara que ponía cuando era algo especial. Como esa vez que encontré una vieja moneda con un emperador tallado. Dijo que era una moneda romana antigua. muy valiosa. Dejó que me la llevara. Dijo que era mi puerta a un mundo mágico. A todo el imperio romano. De tal palo tal astilla. Soy una soñadora. Espero que este punker también exista. Existe. Según las autoridades, la rápida respuesta del CTOS permitió a la policía asegurar la zona... Ahí Tobias tiene su tienda. Chatarra del mercado negro. A veces puede que encuentres planos raros si tienes suerte. No está ahí. ¿Ahora qué? Aquí alguien sabe cómo llegar hasta él. Voy a echar un vistazo. Mucha tecnología para este sitio. Mucha tecnología para este sitio. En este municipio. ¡Veniendo! Ehm.. Venga. ¿Andas bien apareces? ¡Hey! ¡Venga tío! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Si! Estoy de puta madre! ¡¿Quieres bailar? Jejeje... ¡Kameis por primera vez! Mierda, tío. Algo no va bien. Estoy bien, estoy bien. Cógeme del brazo, eso es. Sí, venga, tío. Hacemos buena pareja tú y yo. Tú y yo. ¿Cómo se llamaba tu novia? ¡Ego! Venga, no te pongas así. ¿Qué pasa? Estoy en plena partida de póker. ¿En la tienda hay alguien? Pues está cerrada. Espera, ¿qué pinta tienen? No sé, tío. Una punk y un... Pues está cerrada. Está jugando al póker. Tal vez me una a la partida. Una partida de póker, ¿eh? Veamos qué ocultas. Allá vamos. Espera, ¿qué pasa? Alguien más rastrea la llamada. ¿Serán agentes? No te lo vas a creer, por fin tengo a Fruwer a tiro. Ahora voy a recogerlo. Ahí están. Le darán caza rápido. Debo detenerlos. No tenías razón, es un paranoico. Pero aquí está. ¿Quieres ir solo, a que sí? Vale. Nos vemos en la isla. ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¡Necesito apoyo! ¡Machácalo, hazlo! ¡Dale cera, ahora! ¡Machácalo, hazlo! ¡Dale! ¡Machácalo, hazlo! ¡Vamos a embestirlo! ¡Mierda, ahora no! ¡Venga, cachado de mierda! ¡Dale al lateral! ¡Vamos a embestirlo! ¡Vamos a embestirlo! ¡Vamos a embestirlo! ¡Vamos a embestirlo! ¡No ha podido zafarse tan fácil! ¡Bien, atención! ¡Hay que dejarlo! ¡Vamos a embestirlo! 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 Gracias. 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 Participo. Gracias. 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 ¿Quién eres? No te conozco. No, no lo conozco. Tranquilo. ¿Eres Tobías? No es asunto tuyo. Me lo tomaré como un sí. No, tómatelo como un no es asunto tuyo. Bonita actitud. ¿Por eso te despidió Bloom? ¡Tobías! ¡Para! ¡Mierda! ¡Cubierto! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a hacerte daño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡No os olvidéis de suscribiros! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!